Te he prometido Y no lo has metido ¿Qué pasa? Te he prometido A ver, ¿qué es? Ya me siento a culpa, ya no me quedé loca Te he prometido Yo quiero que te voy a olvidar A mi cuerpo querido Yo no le superar A mi cuerpo querido Así no he dejado Sabiendo que mañana Ya como otra Hay maldad Y llorarás Llorarás Con tu capricho Si Dios te Quieres a mí ¿A quién querés? No podrás Ser feliz Contigo una otra No es contigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor La he prometido La he prometido Y la ¿Qué? Que no lo has metido Si volvieran los ojos Atrás Hasta aquel momento En que nos conocimos Atrás Si recordarás Si recordarás Tu primera sorpresa Hacia mí Están tan seguras Encontrarías Con tu verdadera CTS Con un momento De favor Que no lo has metido Que no lo has metido Lo he prometido Y no lo has metido Que no lo has metido No lo has metido No lo has metido Llorarás, llorarás por tu capricho Si lo sé que es a mí, hay que querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Diosito, mi amor Diosita, acá mi hermano me está asesorando Además, ella me pongo un asombrado y no te doy Esta madre me arrede, te cortas, mamá Gracias